Muy buenas Vietnam, que tal estamos, aquí seguimos, capítulo 13, 12 más 1, como queráis llamarlo, del náufrago, ching, vale, habíamos quedado por aquí, donde estoy, donde estoy, hemos venido de allí, en busca de más desierto, pero no se ve mucho más desierto por aquí, no se, bueno, vamos a seguir avanzando, a ver si encontramos cosillas por aquí, me estoy yendo por allá, de vareta, a dar vueltas, me da igual lo que haya, a ver si encuentro algo, leches, mira, por aquí más, más anilla, anilla no me hace falta, ya tengo bastante, Un desierto, quiero, lo que quiero es un, joder con las cuevas, tío, lo que quiero es, por favor, un templo, aquí tengo que rezar, aquí tengo que soltarle un diamante, De verdad, joder, los calamares dan miedo, eh, tío, de verdad, dan miedo, son raros, raros, pero aquí ya pasé yo, ya me acuerdo, por aquí ya pasé yo, cuando vine a por las vacas, que me rodearon los zombies, miramos a las vacas, Sí, ya me acuerdo, de momento la vamos a dejar vivir, que tenemos suficiente papeo, me estoy complicando la existencia, tío, yendo por aquí, pero, es lo que hay, Venga, al galope, puedo pillar tinte, para ir recogiendo para la estatua, mira, esto para la corbata me viene bien, tengo pensado hacer, ya sabéis, una estatua mía gigante, entonces, pues bueno, el tinte no me va a venir mal, Lo que pasa es que la otra vez pillé y fue cuando se me buggeó el juego, si os acordáis, y me hizo plof, y luego no me, no me puse las, las flores, pero bueno, no pasa nada, iremos pillando sobre la marcha y ya está, Dios, quiero un templo, tío, de verdad, quiero un templo, aquí por aquí arriba, cerdetes, la verdad es que no me hace falta comida, eh, No me hace ninguna falta comida, así que los voy a dejar vivir, tinte, los voy a dejar vivir, porque la verdad es que no, no me hace falta la comida, Tengo mogollón de pan, tengo las terneras que maté de las vacas, hombre, pues esto sí que me haría falta el cuero, porque no tengo, igual, igual me pongo el cuero, eh, porque tenía un montón, Vale, venga, vamos a dejarla vivir, me pondré el cuero y ya está, porque de todos los que conseguí se me fueron por el puto bug del juego, Y ya está, vamos a ver por aquí, que se ha caído allí, caña de azúcar, vale, eso creo que necesitaba para algo, ¿no? No sé para qué, servía, lo voy a mirar, pero lo miraré, Vamos Lo miraré y Y a ver para qué sirve, nada por allí, nada por allá Pues las voy a pillar, eh, las voy a pillar porque siempre veo que hacen, que valen mogollín de cosas Así que, desde abajo Y me voy a ir por aquí, voy a ir más rápido por tierra, que por el agua, eso seguro Un templito, por favor Está claro que, no toca templo No toca Vale Pillamos aquellas también Coño, qué, qué bioma aquí, eh Cuánto Desiertaco Estos capítulos suelen ser bastante aburridillos, eh Ya lo sé, ya lo sé, pero es que tengo que explorar, tío Si no, si no exploro, pues no No voy a conseguir nada A ver qué veo por ahí, venga, para arriba Nos vamos a la isla aquella Y ahora es luego para volver, eh A ver cómo estoy 503 Pues estoy en unos 700 bloques ya casi Más para allí Eso que parece otra isla, eh No sé, tío Vamos a seguir por aquí Voy a bordear la mega isla esta que tenemos A ver si... Y si veo que no hay nada, pues me pillaré y me iré Voy a mirar también lo de los barcos A ver por qué me resbalo y me caigo siempre al agua, tío Porque tengo ganas de montármelo El barquito en el que vine, por lo menos, a arreglarlo Ya que lo arrastré hasta la arena Un cacho de piedra aquí De verdad, parece que hay alguien en el juego aquí picando en el mismo mapa, tío Estoy inquieto Coño, ¿y esto? Patos Ocas o lo que sea esto Nada, eh Nada No hay No hay, tío Venga, voy a seguir intentándolo Es que estoy intentando irme a cruzar el agua, pero Lo haré Si veo que no... Que en este capítulo de exploración no vemos nada No veo nada Eh... Me pillaré y me iré para allí Me construiré un barco Y me iré Sí, sí Sí, sí, porque si no Va a ser una locura Están aquí dando vueltas Joder, nunca he conseguido encontrar un templo, tío Nunca, eh Fijaos ahí cuánto ganadito Bueno Ahí he visto carbón Pero bueno, tenemos mogollón Así que Nada por aquí Nada por allá Carbón Z Qué manía con parar, tío No pares No pares, no Bueno, aquí La comida abunda, eh Es un buen choco este Nada por aquí De verdad no voy a encontrar un templo nunca, ¿o qué? Es que no he encontrado ninguno O sea, nunca He encontrado un templo Nunca Esto me suena a mí No sé de qué No me preguntéis por qué Me suena, pero me suena Me suena de cuando vine a por Eso así allí Ostras Me suena de cuando vine a por A por vacas, ¿puede ser? Pues no lo sé Podría ser, eh Podría ser No lo sé Se está haciendo de noche Pero no pasa nada Ya hemos visto nuestra súper Súper cama portátil Es como una especie de caravana Aquí, rodeado de bichos Dormir Bueno Habrá que tomárselo Con paciencia Y ser constante Ya sabéis, la supervivencia siempre Siempre hay que ser constante Y nunca perder la esperanza Porque cuando menos te lo esperas Cambia las tornas Y te libras Del marrón A ver qué vemos Hasta aquí arriba Venga Nada, tío Mira la caña esa allí Yo creo que ya ha dado Toda la vuelta, ¿no? Yo creo que sí No sé ¡Jor! Pues no, a ver, suerte, chicos Cago en la leche ¿Dónde está el templo? ¿Quiere un templo? Mira la barca Ya hemos dado la vuelta, sí Ya hemos dado la vuelta entera A la isla Oñolaba, tú Jor, jor, jor Pues tío ¿De verdad? ¿Vamos para allí? Podría ir la de ahí Pero es que igual luego más adelante no hay nada A ver si me acerco al bar Voy a intentar coger el barco Ya veréis lo que pasa, ¿eh? Voy a intentar pillar el barco Si no me come un calamar gigante esto Es un kraken Si no viene el kraken aquí Me come A ver, qué bien, tío Me va a hacer aquí una mini isla Mi mini isla, sí ¿La movida cuál es? Que quiero subirme Y me caigo abajo No sé por qué, tío ¿Ves? La pongo aquí, por ejemplo, ¿no? Vale Ahí está la isla La voy a poner por aquí Subo por aquí Pillo esto Oye, si no se va, mejor Si no se va por ahí de vareta Mejor Tira para allí, anda Tira para allí No corras tanto Vale, vamos a encajarla aquí Ya está Hala ¿Ves? Ya tengo Joder, tío Es imposible No consigo subirme Ahora No he llegado, ¿eh? Pero Pero suelo llegar Lo que pasa es que me quedo encima Y se resbala hasta que me caigo Ahora, tío ¡Sí! Había que pulsar el botón derecho Ya tengo barca Venga, vamos a explorar Joder, esto es otra cosa, ¿eh, tío? ¡Ole! ¡Sí! Joder, cómo van los bloques Qué gozada, tío Sí Sí, 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 sí Esto me mola Ya tengo barquito Joder, qué bien Voy a poder explorar las islas Colindantes Coño, cómo se ve eso, ¿no? Un templete, por favor No pido más Por aquí no hay nada ¡Ole! Esa vuelta ¿Cómo se podía ver desde lejos? El personaje Hostia, ¿no? Se va a guardar captura Uf, qué susto Por aquí tampoco Uf, uy, 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 uy Estoy remando ¡Ole! ¡Ole! Hostia, qué mareo Tío, pues no sé dónde está Voy a ir para allí, mira Que ahí no Hay cañas Y eso es que no he estado yo Si no, no quedaría ninguna Venga, venga El otro barco Aquí es el que... Este es el que llegué Donde naufragué ¡Sí! Sí, lo voy a dejar aquí, este Si no lo rompo, mejor Mejor ¡Bájate! Ah, toma por culo el barco Bueno Me quedo con los materiales Por lo menos ¡Venga! Aquí tiene que haber fijo, tío, eh Esos son los cactus Venga, tío Un templo, por favor Eso ahí arriba No es un templo Los templos son suelos cuadrados, además Tan difícil es encontrar, eh Coño, tío Caña de azúcar Bueno, por lo menos voy consiguiendo cosillas Pero yo lo que quiero es un templo Lo demás ya tengo cosas No quiero Vamos para arriba, venga Venga, venga, venga Ahí Vamos arriba del todo A ver si vemos algo desde la altura Suelo utilizar esta técnica en supervivencia también, eh Sube a las alturas Coño, este es mi Este es el pueblo Ese es el pueblo en el que he estado, ¿no? ¿He vuelto al hogar? Yo creo que sí Sí, a mí me da que sí Así que volvemos al inicio Vamos Qué pena no encontrar un esto, tío Coño, igual no es el mismo, eh Coño, coño Yo creo que sí Tiene pinta que es el mismo O no Sí, es el mismo, tío Es el mismo, mismo, mismo Pues he vuelto al principio, tío Pues no Pues no ha habido suerte, joder No ha habido suerte Mira, pues es lo que voy a hacer Me voy a venir aquí Mira cuánta cañita azúcar aquí Ole Me voy a venir Y voy a hacer el barco aquí Y me voy Este capítulo sea un pelín más largo de lo normal Pero bueno Quiero encontrar cosas, joder De verdad Quiero Chicha en el capítulo Rock and roll, coño Rock and roll Venga Pues nada Bueno, aquí ni nada Lo que voy a hacer es Me hago el bote Vale Me sacrafteo Importante Fuecitas para otro día Pum Y aquí el bote, ¿no? Tac, tac Como era Así, ¿no? Taca Coño, eso es un cuenco Eso es un cuenco Ahí está Venga Ese bote A nadar ¡Sí! Petamos esto No lo llevamos Hay más caña ahí Pero va De momento ¡Vámonos! ¡Ole! Me voy a aventurar, tío Porque igual encuentro un barco Ya sabéis que en Minecraft Hay de todo Es más raro esto que Me voy a ir con la linterna Que me vean Esto podría ser en el último capítulo Y tal Ahí ¡Ah! Y que encontrar un barco o algo Ya veremos Ya veremos Ya me han dado por ahí algunas ideas Todo se verá ¿Y qué pasa? Se acaba el mundo Llegaré al fin del mundo Y se acaba Y la hostia ¿Cómo va la cosa? Estoy abandonando mi isla, tío Con mi super casa Está cuando toca la mar He hecho en falta Wilson Necesito a un Wilson por aquí Mira allí Hay tierra No sé si habré girado Y es la misma Ya es que ya no sé, tío De verdad Pero bueno Voy a acercarme Hostia Esto parece más grande, ¿no? Tengo que poner alguna señal Para saber que he estado aquí Una antorcha Va a ir sí o sí Coño, ¿y eso? Es tierra, tío Esta antorcha Va a ir ahí Ah, toma por culo el barco Voy a hacer así Y así Así por lo menos Sé que he estado aquí Vale Uy, no me he caído la lava De milagro Macho, de verdad No voy a encontrar No voy a encontrar Un templo ni para atrás O otro Otro pueblucho, tío Hostia Que parecía un templo, tío Eso de ahí adelante O sea, de verdad ¿Es el mismo poblado? No puede ser Será otro, ¿no? Como sea el mismo, tío De verdad No me jodas Pues parece el mismo, tío Es el mismo De verdad Es el mismo pueblo Me persigue Es el pueblo fantasma Así que sí, tío Sí es, ¿no? Sí, sí, sí Tiene esto aquí abajo igual Efectivamente Joder, tío De verdad Pues ya no sé Para dónde irme, tío Porque No hago más que venir Y ir al mismo sitio O sea ¿Veis? Me falta orientación Me voy a hacer Me voy a poner a instalar El mod del mapa El este, el mod, sí Como que ya he explorado Un poquito la zona En este capítulo Y me hago el mod Me lo pongo Y así por lo menos Me centro Porque es que si no Si no, no sé, tío Aquí pondría, por ejemplo La seña del mapa Y ya sé que está aquí Pues al pueblo, perdón Entonces ya sabiendo Que está aquí el pueblo Pues Ya puedo ir a otro lado ¿Sabes? Así Porque si no Es que es un follón Te desorientas Das una vuelta de más Y Y se jodió la cosa Se jodió Estoy aquí a ver si suena la flauta Este cacho que teníamos sin explorar Vale, ahí está nuestra casa O sea que ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a venir desde la casa Y me voy a ir para allí Así Ya Me voy a poner aquí arriba Unas antorchas Como faro Hacemos un faro improvisado Aquí voy a poner una Así Tapa 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 Y ala De verdad, ¿eh? Esto solo me pasa a mí, tío Esto solo me pasa a mí Vamos a la cama Y a sobar Un día entero Buscando Y he encontrado el mismo pueblo Tres veces ¿Qué os parece? Esto me suele pasar a mí En los peajes con el coche Alguna me ha pasado Alguna vez me ha pasado Lo tengo que admitir Voy a coger de la casa Y para allí Y ya está Y como vuelvo a salir El mismo pueblo Pues Peto el Minecraft Y se acabó Así Venga, pues nada Otra vez a mesa crafteo Ya sé que esto es una chapa Un poco el capítulo así Pero Es lo que hay, tío Es lo que hay Venga Estoy aprendiendo Así que Me tengo que aprender a orientar Y todo De todas maneras Me pondré el mod Porque paso de estar aprendiendo de más Ale Venga Está aquí la casa Así que me voy para allí Fijaos que choza, eh Que guapo me he currado, eh Ole Voy a ir para allí, tío Tengo curiosidad De saber que hay al otro lado ¿Se acabará el mundo En plan El fin del mundo En una recta y todo para abajo? Chan, 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 chan Pero tendrá un límite Minecraft ¿Igual sales por el otro lado? No lo sé Esto lo podría ver Con el mapa Perfectamente Menos 200 Bueno Mira Otra isla Espero que sea otra Y no sea la misma Porque yo ya no me fío, ya Ya veis lo que me pasa 190 No parece la misma, ¿no? Yo he ido en línea recta A mí que no me jodan Si así ya no encuentro Hostia, que me tumban el barco estos, eh Si me chocan me tumban el barco, creo Estoy bordeándola a ver qué veo Hostia Va algo como a golpecitos, eh En el mar Se nota, tío Ué, ué Somos en plan vikingos ahora A ver Pues nada, tío Más pa' allí Ahora estoy subiendo otra vez del menos, tío Es que No sé Estoy llegando A donde está mi casa casi Porque es menos 140 Ah, no Nos hemos pasado ya Ahora, ¿qué es esto? Vaya fiesta, tío De verdad, eh Voy a seguir viendo las coordenadas A ver Menos 190 Voy a seguir, eh No me corto ni media Vamos en dirección sur, se supone A ver Vamos a arrimarnos allí Que hay tierra A ver qué vemos Esto ya os digo Como los vikingos Igual, igual A ver quién conquistamos Igual llegamos a Inglaterra Con suerte Como ellos Fijaros qué isla aquí, eh Joder Islote Uy, uy Que hay tierra por aquí abajo Hay que tener cuidado Que se nos rompe la La barca Y volvemos a naufragar Menos 400 Voy a seguir, joder ¿Qué coño? Quiero saber lo que hay al otro lado Quiero saber Menos 400 Menos 460 En otra tierra 400 Menos 500 Nada por aquí Nada por allá Remando, remando Eh, eh Remando, remando Güe, 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 güe Menos 600 Vamos a bordearla A ver qué vemos por aquí Eso es un Pikachu De nada No hay nada Nada Pasamos de allá A por el siguiente Menos 700 Gen, 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 gen Me molan estos capítulos así de Venga, un templo Por favor Está creando El mapa A ver por aquí Una seta ¿Qué es eso? Esto se está creando Parece, ¿no? Se está actualizando 37 chunks 47 Este cacho no No está ni cargado Menos 900 ¿Eh? Estos Dense Tío, se está girando Esto es jungla Total Vamos para adentro Mira qué seta, tío Hemos llegado al mundo De los gigantes Rollo Gulliver Chan, chan Bueno Yo creo que me voy a quedar aquí Aquí voy a dejar el capítulo Por ahora Debajo de la seta gigante Ya sabéis Hemos llegado A la tierra de Gulliver Fijaros Qué pedazos de tones Más grandes Que Bueno, cojo esos Bueno, chicos Pues aquí me quedo explorando Venga Qué coño Me voy a meter un poquito más Me he quedado con el mono He de explorar más Venga Vamos para adentro Joder, qué pedazo de selva, ¿no? Hostia, eso es seta Creo que se puede hacer sopa Con la seta Creo De haber leído por ahí Venga, venga Que queremos ir más rápido Mira, los cerdos Mira, qué pedazos de setas Hay, tío Como hay indígenas aquí Cuando me dan algo de carne Me van a decir ¡Carne! Tienes que estar Hasta el cojón de las setas ¡A por él! ¡Olé! 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 Bueno, a ver Le vemos por aquí Setas Mega gigantes, tío Me hacen chupachuses Hostia, tío Pues bueno Yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Porque Mira, por ahí hay más desierto Por ahí hay más desiertete Uy, va como a golpes, tío Cosa más rara, ¿no? Bueno Chicos Yo creo que lo voy a dejar aquí Este capítulo Y Y me quedaré explorando Voy a seguir explorando Un poquito fuera de cámara A ver si encontro Un poblado O algo ¿Qué os parece? Bueno Un chaludete Ya le hacéis Y comentar Como siempre Que es gratis Ayuda el canal un montón Y nada Nos vemos en el próximo capítulo Un chaludete Adiós Un chaludete 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 Un chaludete